Es la última vez que se ve con vida a Jamal Khashoggi. Entra al consulado saudí en Estambul para arreglar los papeles para casarse con su novia, que después de horas esperándole fuera, da la voz de alarma. Las sospechas se confirman días después. El periodista saudí, colaborador del Washington Post y crítico con el régimen de su país, ha sido drogado, asesinado y después descuardizado, pero ni rastro de su cuerpo. Todo apunta a que 15 enviados del gobierno saudí ejecutan el brutal asesinato y se deshacen de los restos. Un crimen extrajudicial que según la ONU y la CIA fue ordenado por el régimen saudí. Desde el primer minuto las miradas se centran en él, en el príncipe heredero Bin Salman. Un año después lo niega. Dice que fue un error y que como líder saudí asume la responsabilidad, pero añade que no puede controlar a tres millones de funcionarios. La presión internacional se mantiene y la imagen de Bin Salman se ha visto seriamente dañada, pese a sus esfuerzos para presentarse al mundo como un príncipe heredero dispuesto a modernizar a Arabia Saudí. ¿Por qué fue asesinado y dónde está su cuerpo? Le pregunta directamente la prometida de Khashoggi, que lleva un año pidiendo justicia. Al igual que organizaciones de derechos humanos, para quienes los 11 detenidos por Arabia Saudí no es suficiente. Exigen una investigación internacional que dé realmente con quien ordenó matar al periodista.